Dominicana Esta es la canción que escribí para ti Porque te amo Yo no cambio mi país Por ningún país del mundo Ni que me regamento Yo no cambio mi bandera Por ninguna otra bandera Ciudadado de ya soy Me siento muy orgulloso De nacer dominicano Y no me cambio por nada No hay manera de decirlo No sé ni cómo expresarlo Es mi tierra la más cara Dominicana Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló Para que yo la amara Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mí se enfrentará Yo la protegeré Con mi vida y con mi alma Te dije Que mi mente con mi tierra Porque soy capaz No tengo amor ninguno Ni vergüenza haya sentido De decir de dónde soy Donde quiera que yo voy Mi tierra yo represento Poco orgullo y poco honor El día que yo me muera Cubranme mi bandera Yo les pido por favor Por si yo vuelvo a nacer De mi tierra que no sé Porque de aquí es que yo soy Dominicana Dominicana Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló Para que yo la amara Y aquel que intente Para que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla Ahí está Ricardo Miguel Sentimental Nueva generación del merengue Bebendo TV El que dice que lo que Ay mi madre Dale para allá Ricardo Miguel La nostalgia se apodera De Ricardo Miguel Mucho tiempo en el extranjero Chalote Saludos para Tobi Tobi Putin Ricardo Miguel Nostalgia Yo no cambio mi país Por ningún otro país No hay maravilla mejor Que sentirse de la tierra Disfrutarse muchas bellas Y gozar de su color Como mi país no hay otro Yo vuelvo y te lo repito No me ofrezca que no voy Nada a mí podés dudarle Que me dé felicidad Como en mi país lo soy Dominicana Dominicana Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios a mí me regaló Para que yo la amara Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla Y se enfrentará Yo la protegeré Con mi vida y con mal Mi vida es tuya Gracias a ti Ricardo Miguel Mi cariño Nueva generación del merengue En vivo En BBTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!